¿Qué es la bomba de gas? Somos nosotros la licencia social de estos sectores, también las autoridades que han estado todas a favor de estas comunidades. Así nosotras ahora les llegó una intimación a ellos de medio ambiente, donde les dicen que ellos no pueden reabrir esa planta de gas ni tampoco pueden vender gas. Así es que le hacemos un llamado a los dueños de esa planta de gas, que ya una y una por todas, que se lleven esa planta de gas de ahí. Ellos hay más terreno hacia adelante de ahí, que ellos pueden construir esa planta de gas, donde no haya ese gran peligro que tiene ahí. Porque ya no hay que mencionarlo, hemos mencionado muchísimas veces, los peligros que representa. Así es que ya con esa intimación también que le mandan, le han mandado más cartas para que ellos no abran esa planta de gas. El gobernador, el medio ambiente aquí y todo el ayuntamiento, los regidores, todos están a favor de nosotros de que esa planta de gas no puede estar ahí. Y ellos son bastante cabezús, porque si dicen que no puede estar, ¿cuál es el problema? La comunidad dice que ellos pueden poner ahí una bomba de gasolina y por aquí no hay bomba de gasolina en ningún lado. Y entonces, ¿qué es lo que ellos esperan? Así es que le hacemos un llamado a la autoridad competente, que nosotros estamos en mira y estamos preparados de que si abren esa planta de gas por encima de esta comunidad, va a haber problema.